¡Vaya! ¿Usted? Sí, yo. Compre este piso. Ya, ya, pero no sabía que usted el... ¿El inconveniente? La señora Cruz se iban a hacer tan amigos, ¿eh? ¿Y qué tal van las ventas? Uy, las de pisos no van, ya no le dedico al mundo inmobiliario. ¡Ay, qué gran pérdida por el sector! Sí, tiene usted razón, no era lo mío. Pero tengo mucho trabajo, me surgió una oportunidad buenísima. Es que mi cuñado trabaja en una multinacional y necesitaban ejecutivas especializadas en distribución. Comerciales, vamos. Eso, comerciales. ¡Gracias!